La larga fila de autos parece no tener fin. Son 15 kilómetros de cola que prácticamente no avanza. Todos son argentinos que buscan cruzar a Chile. Todos quieren ahorrar, por lo menos, un 50% en sus compras. El único gran costo para ellos es la larga espera de migraciones. ¿Desde qué hora estás acá esperando? De las 3 de la tarde. De las 3 de la tarde. Vemos que estás con chicos. Llego tres niños y... Tres niños. Un rebaño. Un rebaño, complicadísimo. Si se descompone alguien, ¿qué vamos a hacer? Nunca me imaginé que acá nos íbamos a detener. Siempre hemos tenido una hora, hora y media o dos de demora, pero esto jamás. De las calles se nota su presencia. A ellos les favorece el cambio. Por eso el panorama de salir de compras es algo que no dejan pasar. Muchísima diferencia, es impresionante. No solamente una diferencia inmensa en precios, sino en calidad, porque tiene unas marcas que acá no tenemos. ¿De cuánto es la diferencia? Y, por ejemplo, de un LCD que sale, no sé, 30 mil pesos, en Chile lo conseguís a 15 mil. ¿Tanta diferencia? Sí, la mitad de precio. ¿Y qué compraste? Televisores y zapatillas. Ropa. ¿Te trajiste un televisor de Chile? Allá las ofertas son ofertas. No es como acá que te ponen oferta y la noche anterior te suben los precios.